hola bienvenidos a mi versión cocina acá estamos compartiendo una receta de mi versión cocina es nuestra versión de tortilla de papa o torta de papa como quiere llamarlo franco esto fue muy fácil se hace con papa rallada tres huevos en muzarella y jamón arriba les polvoreamos un poquitito de albahaca fresca y esto te sirve como plato principal o como acompañamiento de cualquier plato la verdad que esta receta que se nos ocurrió en este momento nos quedó espectacular estamos re contentos re chochos nosotros los acompañamos con pollo pero bueno esta vez acá viene la receta es mi versión tortilla de papa o torta de papa así que bueno escogimos papas cuatro papas medianas las las pelamos y las procesamos en realidad no las procesamos las rayamos en la procesadora junto con una cebollita pequeña una vez que estaba rallada la papa le escurrimos bien 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 quedan como así como hebritas de papa le escurrimos bien un buen ratito las apretamos las apretamos para que pueda salir todo el excedente de lo que es el líquido de la papa el agua de la papa y el almidón luego cortamos daditos de muzarella cortamos con tres fetitas de jamón hicimos un rollito y los cortamos para que queden tipo hebritas de jamón y ponérselas en el centro la verdad que a los huevos le incorporamos con hojímetro por supuesto sal y pimienta y un poquito de orégano si ustedes quieren y prefieren pueden mezclar la muzarella de jamón con el huevo pero nosotros no nos gustó la idea de ponerla en el centro ahora van a ver bueno batimos bien 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 después mezclamos bien la papa rallada con con esta mezcla de huevos sal y pimienta y un poquito de orégano pusimos una parte del preparado en una placa en una bandejita de vidrio previamente con aerosol y le incorporamos la muzarella y el jamón como les decía ustedes si prefieren lo pueden poner el huevo para que quede todo mezcladito pero bueno a mí y a fran nos gustó la idea de poder ponerla en el centro cosa que después cortemos la torta o la tortilla y aparezca en el centro como sorpresa bueno fuimos incorporando el jamoncito como les decía en hebritas ahí anda manos manitos traviesas robándome el jamón y le incorporamos lo que quedaba de la mezcla del huevo con la papa ustedes pueden poner el condimento que ustedes quieran si quieren agregarle queso rallado también va muy bien así que bueno esto lo llevamos al horno unos 35 minutos hasta que se hizo la costrita abajo se hizo una costrita abajo con el huevo se hizo una costrita arriba con la muzarella y cuando quedó un doradito ahí recién lo sacamos del horno pero fueron más o menos 35 minutos bueno esta es nuestra versión tortilla